Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador cada uno de ustedes sea bienvenido acá, gracias por estar acá, muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo es la única ayuda que te pedimos y el soporte para este canal que nos regales un like muchas gracias, muy amable de su parte si no has visto los vídeos de ayer, de antierro y de ahora, te invitamos a que revises el respetorio vídeo para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador y si aún no estás suscrito te invitamos que te suscribas acá en la parte de aquí donde dice suscribirse y algo bien importante activar la campanita notificación ponerle donde dice o todo acá le puchas o le aprieta la primera opción y ya tienes activada la campanita de notificación bueno vamos a leer rápidamente lo que trae la madera diario El Salvador donde dice en 8 meses del régimen de sección las autoridades han capturado al 78% de los pantilleros fichados wow imagínense el 78% de los pandilleros fichados antes del régimen de sección la cantidad de pandilleros que pertene que permanecían en prisión eran 16 mil una cifra muy muy baja dice bueno más abajo dice efectividad del plan del plan control territorial supera por mucho al plan del fmln más abajo dice El Salvador emerge como un destino turístico que bonito que bonito y vamos a seguir acá dice estamos para obtener un pasaporte con chip para salvadoreños director y extranjería miren ya se está modernizando un pasaporte con chip bueno y más abajo de animal vamos a ver ahí está bueno ahora vamos a lo a lo otro ustedes recordarán pueblos salvadoreños antes de darle el dato de todos de todas las capturas del régimen de sección y del plan control territorial y también de de el cerco de soyapango ayer les puse esto donde human right watch recomendó al presidente terminar con el régimen de sección igual que chistosal a lo cual el presidente respondió no no vamos a querer gracias ante esto también se pronunció el diputado de un más salgado a lo cual vamos vean lo que dijo el diputado no más salgado partiendo de quien da el informe human right watch que todos sabemos perfectamente que privilegia los derechos humanos de delincuentes y no de personas honradas y trabajadoras pues carece para nosotros de una valoración objetiva sabemos que human right watch sigue una agenda de ataque constante del gobierno del presidente bukele y que hace eco de las críticas que hacen diputados de oposición en esta asamblea que la población nos puso en una condición insignificante y minoritaria para no poder influir en ninguna decisión en esta asamblea y pues obviamente nosotros no vamos a hacer por así decir eco de esos comentarios o de esos informes porque razón porque a nosotros nos importa lo que diga el pueblo salvadoreño no human right watch ni derechos humanos internacional ellos tienen una agenda que cumplir y ellos tienen que salir a atacar constantemente al gobierno porque ellos si no hacen eso no perciben lo que son las donaciones para mantenerse con instituciones internacionales ellos están haciendo su trabajo en desprestigiar al gobierno del presidente bukele pero a nosotros nos interesa la opinión de los salvadoreños no de una entidad internacional que no conoce la realidad de nuestro país sería bueno que human right watch haga una encuesta y vea la opinión de los salvadoreños es decir la han hecho medios de oposición la han hecho medios internacionales y se ha visto abrumadoramente la aceptación por un 90 por ciento de la población que nos puede importar lo que diga human right watch si la población nos está diciendo que estamos en el camino correcto y que hay que continuar en ello no tiene validez lo que emita human right watch para nosotros bueno y efectivamente pueblo salvadoreño hubo una encuesta que la hizo un medio alemán que se llama doble 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 de doble 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 b español a lo cual en su pregunta hicieron usted qué opina acerca del método de Nayib bukele para acabar con la violencia en el salvador y se lo vamos a poner aquí está para que ustedes vean que no es paja aquí está miren aquí dice qué opina usted acerca del método de Nayib bukele para acabar con la violencia y alrededor tiene de casi 20 mil votos bueno ahí hay otra actualización que esa no la guardé pero son 30 mil votos y el 93 por ciento dijo que está de acuerdo que le parece correcto y pueden ver a la chiquitinada la oposición 7 por ciento y un 93 por ciento dijo que está de acuerdo que representa eso esta foto que no le gusta ver el tata mi oposición quien está ahí ahí está su tata presidente Nayib bukele el mandatario con mayor aprobación en américa latina el 87 por ciento para que vean que le duele el chiquistrín bueno ahora bien pueblo salvadoreño vamos a poner vamos a ir leyendo vamos a leer hoy vamos a leer un poco voy a tratar de a leer despacio para que no me digan el tata 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 el metralladora para decir que me trago pero bueno gracias por estar aquí gracias por venir a un vídeo más he estado viendo todos los vídeos tienen bastantes light muchas gracias la verdad ese es el soporte y el ayuda que me da en este canal su live verdad muchas gracias se los agradezco un aplauso para ustedes usted papayito también usted chulada usted mamayita está chula usted está bella también así que para todos los papayitos y mamayitas chuladas todo un aplauso bueno que dice aquí cuando cuando la femenina está hablando yo yo no más digo así ve no jodas no jodas le digo así bueno ahora bien vamos a empezar a leer las capturas que han habido bajo el plan control territorial en lo cual tenemos el primero en soyapango las autoridades ubicaron a este sujeto dice de nacionalidad guatemalteca miembro de la estructura criminal ms vaya hasta los chapinas está yendo a la colada mire ahí tiene la ms el muchacho ahí está fue el primer capturado por parte de las autoridades de origen guatemalteco aquí tenemos otro donde dice gracias el ministro de defensa merino morroy dijo gracias a que la población lo está denunciando ubicamos josé roberto galán ramírez de la 18 revolucionario quien se escondía en una rastra en un predio frente a la universidad don bosco carretera de oro bueno mire este es una traga un traje se escondía mire ahí está 18 dice ahí mira que lo pueden ver ustedes y vamos a ver más allá ahí tiene también en el pie la foto y ahí está el señor verdad ahí está 18 escondido en una trail la verdad perdón en un trailer en ese trailer estaba escondido y gracias a dios la gente las denuncias de la gente están ayudando para qué vaya ahora bien tomamos con otro verdad rápidamente estamos leyendo ahorita por el salvadoreño acá la pnc la colonia el limón el limón capturó armando ribera ramón alias el cachorrito verdad este terrorista dice que hay gatillero de la 18 revolucionario amplio récord homicidio extorsión resistencia a receptación agrupación ilícitas privación de libertad y organización ahí pueden ver al señor cachorro verdad ahí lo pueden ver ya lograron de la lengua verdad así que le van a caer por extorsión y todo eso bueno ahí tenemos uno también venimos con el otro verdad rápidamente capturaron a roberto luis chávez flores alias el pepeto era el encargado de movilizar a terroristas de las 18 revolucionarios para recoger las extorsiones y cometer homicidios fue detenido en la urbanización los ángeles y será procesado por agrupaciones ilícitas bueno ahí pueden ver un niño le voy a regalar un brasier el bicho le vamos a regalar un brasier uno de copas creo que le queda bien verdad dios guardes qué barbaridad vamos a ver hoy vamos a continuar acá con otro donde dice la urbanización las margaritas en soyapango los elementos de la fuerza armada ubicaron a un brujo a un miembro pandilla ms 13 el brujo le encontraron un altar y tiene tatuajes alusivos a estructuras criminales y a la y a la brujería y pueden ver ahí está aquí tiene la foto del cachudo la foto del cachudo tiene ahí miren vamos a ver y que más ahí está la cara le hallaron un altar para el chamuco bueno ahora nos vamos con este la fuerza armada ubicó a un miembro de las pandillas de la colonia san josé en soyapango esto es el resultado de la fase 5 del plan control territorial denominado extracción y que tiene el objetivo de sacar a los criminales de sus lugares bueno ahí pueden ver aquí tienen a otro verdad que tiene una calavera ahí y bueno ahí pueden ver ustedes ahí está el otro capturado que la policía anda con todo todos estos han sido bajo el plan control territorial y régimen sección y también bajo el como le puedo decir bueno aquí tenemos a otra donde nos dice el ministro morroy un homeboy en menos un homeboy menos en el cerco de soyapango alias el gasper pertenecía a la pandilla 18 revolucionario fue extraído de la colonia de la colonia dice san josé y aquí podemos ver al muchacho como lo tienen ahí hincadito ver ahí pueden ver ustedes bueno ahora nos vamos con otro realmente para no aburrirlo verdad bueno ya terminamos con las capturas ayer la señora licenciada abogada astronauta arqueóloga arquitecta que sabe de gastronomía también también que sabe que es experta en seguridad politocóloga le vamos a decir también y bueno ya saben claudio ortiz toda la sabe ella sabe de todo y lo que no sabe lo inventa pues resulta que ayer claudio ortiz criticó el cerco militar del presidente naiv bukele sobre soyapango a lo cual la abogada este betty arana le mandó un mensaje y le contesta veamos lo que le dice la abogada betty arana así que vamos a ponerlo claudio ortiz porque escuchemos y sacamos conclusión durante el régimen de sección muchos inocentes que han sido violentados que han sido capturados que no se les ha podido demostrar su culpabilidad entonces el el problema es el costo en vidas inocentes el costo en personas inocentes que se les violentan también sus derechos con el argumento que se está haciendo por la seguridad no debería ser así debería haber una manera más integral de poder abordar la problemática de manera respetuosa de los derechos de las personas honradas verdad respetuosa también de los procedimientos que te parece la señora fíjate que yo a la licenciada creo que es licenciada debería darse unos cuantos bañitos de pueblos porque no entiende esta mujer y esta señora dice que hay unos inocentes mira de los 20 que agarraron en el congo créeme lo que ni uno es inocente ni uno tan solo porque uno los ve allí uno le siente la energía esta señora como siempre anda en su carro con guardaespaldas no 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 puede ella comprender la verdadera realidad que vivimos los salvadoreños esta señora yo creo que no ha vivido fíjate la realidad que hemos enfrentado todos los salvadoreños entonces ella sólo mira decir te fijas en el discurso es un discurso del del diente al labio no es un discurso sentido yo no te niego que ha de ver algún inocente posiblemente pero no puedes hablar de una forma generalizada porque ese es el problema de la oposición que ellos cuando hablan de que de que hay inocentes ellos se da a entender el discurso como que si fueran todos ella dice en en el en los juicios no sea ella ha estado en los juicios ella ella tiene el listado de inocentes porque yo de una cosa que vos digas inocente y otra cosa que tengas los nombres preséntenme nombres aquí están los nombres de las personas que considero inocentes investigamos bien para que estas personas no vayan a pagar como decir justo por pecadores pero ya no está presente presentando listado ni nada ella habla de un discurso generalizado haciendo ver mal al presidente y haciendo ver mal a la política anticriminal implementada y eso con que lo hacen para desgastar la imagen del presidente a ellos no les importa la seguridad del país a ellos lo único que les importa es desgastar la imagen del presidente nadie bukele para ellos retomar el poder en el futuro porque son tan ilusos son tan ilusos y tontos que creen que pueden regresar al poder bueno ahora ya vieron que la diputada este claudio ortiz ahora es jueza ahora ya dictaminó que todos son inocentes para que vean la clase de diputada que se quiere reelegir y que dice que ha hecho un buen trabajo hoy tu tía bueno también sobre este tema de la fase del plan control territorial se refirió el diputado guillermo gallego lo cual dijo que se trata de extraer lo que aún queda de los pandilleros y cada uno de los municipios en cada uno de los municipios de nuestro país y en esta ocasión se ha acercado al municipio de soyapango cual está dando resultados satisfactorios y exactos ahí puede ver pudieron ver la foto de los capturados veamos lo que dice guillermo gallego la fase del plan control territorial como el presidente la definió se trata de sacar lo que queda de los pandilleros cada uno de los municipios en los que aún está dando resultados positivos ustedes ven se están capturando cabecillas pandillas gente que aparentemente no lo es pero que trata de disfrazarse en alguna cuestión religiosa u otra cosa y definitivamente pues nosotros estamos muy satisfechos de lo que está haciendo la fuerza armada la policía la fiscalía hoy es en soyapango posiblemente habrán otros municipios por lo que sea importante que hoy en diciembre nosotros podamos prorrogar una vez más el régimen de sexo la fase bueno ahí pudieron ver ustedes donde el diputado guillermo gallego dijo que están listos para prorrogar una vez más el régimen de sección ya que la población salvadoreña ha pedido ha manifestado en las calles en los pueblos en los municipios en los parques en todos lados si usted le pregunta al pueblo el 98 por ciento le dice que está de acuerdo con el plan control territorial y con el régimen de sección y para el pueblo quisiera que nunca lo quitaran que lo dejaran ahí de por vida para mantener a la gente tranquila también el diputado no más salgado se refirió a este tema donde también dijo que están listos para prorrogar el régimen de sección escuchemos por favor población lo ve los derechos humanos que viola lo que es el cerco militar implantado por el gobierno en el área de soy a pango es los derechos humanos de los delincuentes de las personas honradas y trabajadoras ellas tienen el libre desplazamiento ellos tienen el libre tránsito venimos nosotros de un específicamente ahí en soy a pango de coartar derechos de libertad de movimiento de una forma de hecho por grupos de pandilla y ahora que lo estamos haciendo de una forma legal y que lo único que hacemos es afectar delincuentes creo que la población lo ve bastante bien de hecho no ha concluido lo que es la prórroga última que hicimos al régimen de excepción pero la población está diciendo bueno denos una buena namidad den una extensión más al régimen de excepción el cual esperaría que viniese a esta asamblea legislativa la petición y obviamente voy a votar a favor de una prórroga más de esto la población cuando trabaja con tranquilidad progresa y cuando trabaja con una paz se desarrolla mejor en la sociedad y eso es lo que le estamos dando única y exclusivamente estamos combatiendo a los delincuentes que son los que tuvieron sometido a este país por muchos años y que la población fue objeto de crímenes atroces por parte de estos grupos de pandilla lo cual la población nos dice por favor no detengan el trabajo continuen y hay que llegar hasta el final hasta tener al último pandillero preso en hasta ese momento nosotros va a concluir el trabajo que estamos realizando como funcionarios públicos bueno ahí podemos ver las declaraciones del diputado no más salgado el cual reafirma el el compromiso de volver a dar su voto para un nuevo una nueva extensión o una prórroga del régimen de excepción para todo el mes de diciembre recordemos que a mediados de este mes finaliza o concluye él a el régimen de excepción por lo cual yo pienso y estoy seguro de que lo van a prorrogar y que bueno porque decenas de compatriotas salvadoreños de acá de eeuu viajan hacia el salvador para estar para para pasar la navidad y también para finalizar el año 9 el año viejo allá en el salvador porque no hay cosa más bonita que estar el mes de diciembre allá en el país de uno aquí en eeuu aburrido aquí mire aquí en eeuu lo mismo usted llega a la casa de otro y lo mismo a lo mismo en cuatro paredes no más hartarse panes con pollo y está mal y todo robotizado en este estilo así ya no hay aquellas pláticas de hola que tal como te ha ido en este año que hiciste hay que bueno que no hoy aquí mire también el salvador verdad pero aquí son aburridas insípidas las fiestas navideñas aquí en todo el mundo trabajando llegan a la casa con la lengua de fuera se duermen temprano porque hay que ir a trabajar el siguiente día y todo el mundo en este estilo bien y cuando se reúnen nada que están platicando ya no es una violenta como todos robotizados en este estilo desde el chucho hasta la viejita que tiene 70 años hasta la viejita ha aprendido todo zampado en tiktok en este estilo o en instagram aburrido aquí pero en el salvador es diferente bueno también acá el diputado guillermo gallejo habló sobre sobre el régimen sección escuchemos por favor para que dirige el 2 bueno definitivamente que esta fase del plan control territorial como el presidente la definió se trata de sacar lo que queda de los pandilleros en cada uno de los municipios en los que aún hay está dando resultados positivos si ustedes ven se están capturando cabecillas de pandillas gente que aparentemente no lo es pero que trata de disfrazarse en alguna cuestión religiosa u otra cosa y definitivamente pues nosotros estamos muy satisfechos de lo que está haciendo la fuerza armada la policía la fiscalía hoy es censo de apangos posiblemente habrán otros municipios por lo que se hace importante tanto que hoy en diciembre nosotros podamos prorrogar una vez más el régimen de sección bueno ahí están las declaraciones de el de guillermo gallejo también correspondiente a este tema por los salvadoreños se reunieron el gabinete de seguridad para revisar el el régimen o perdón él el estado de sitio que se ha puesto en soyapango de la fase 5 del plan control territorial que continúa ejecutando en soyapango durante la noche el gabinete de seguridad y el fiscal junto a diputados de la asamblea acompañaron un patrullaje en la ciudad crediza escuchemos por favor miren el fiscal general de la república se unió un patrullaje que desarrolló el gabinete de seguridad en ciudad crediza de soyapango donde destacó que la extracción de pandilleros que contempla la fase 5 del plan control territorial es una herramienta necesaria y que la población puede acercarse a las autoridades con toda la confianza para denunciar a los miembros de estructuras terroristas y las pandillas en definitiva la única respuesta que puede tener de parte del estado es la total represión para posteriormente ser llevados ante los tribunales y ser condenados en esta fase lo que la policía nacional civil lo que la fuerza armada está garantizando son los derechos de los salvadoreños de los buenos ciudadanos con la extracción de los criminales mediante los cercos de seguridad se ha capturado a varios miembros de pandillas esto no sería posible sin la planificación de los diferentes equipos que incursionan en soyapango los 40 sitios de extracción están relacionados al planteamiento original de estas estructuras terroristas en el municipio la madurez y calidad de información con que cuenta la policía tenemos los perfiles de todos los pendientes quienes también llegaron a observar estos operativos que desarrollan las autoridades de seguridad fueron diputados de nuevas ideas el presidente de este órgano de estado reiteró el compromiso de seguir respaldando su trabajo todas las veces que sea necesario que siempre que el pueblo salvadoreño lo quiera y mientras nosotros tengamos 63 votos en esa asamblea legislativa nosotros vamos a seguir apoyando esta medida una de las habitantes de ciudad crediza salió al paso del ministro de la defensa aquí él expresó su gratitud por estas labores que brindan la paz y tranquilidad que por décadas les habían arrebatado agradecidos cuando el presidente con el señor melino morroyo con nuestro director de la pnc porque la verdad es que es un apoyo bastante grande para nosotros y para nuestras comunidades para las comunidades aledañas en esta zona también ingresaron los yagu y zancat modernos vehículos que también sirven para combatir a las pandillas que se esconden de la justicia cuando había visto usted a diputados en la zona de los delincuentes y más al presidente de la asamblea legislativa como llamaba al otro que estaba antes el poncio pilato porque llamaba verdad ponces algo así y el otro tacuacín peinado no amén tacuacín peinado nada bien pipirina y bien chivo de saquito de corbatilla y todo bien pipirina y verdad dialogando en otro lado ofreciendo 100 millones de dólares del presupuesto de la nación a las pandillas pero aquí podemos ver diputados de todo terreno zampado en colonias que antes eran colonias acorraladas y secuestradas por el crimen organizado pero aquí podemos ver al diputado mulato al otro al diputado este germán branch también al diputado de aquí mira aquí van a ver ustedes aquí pueden ver ustedes el diputado mulato que está ahí también el diputado germán branch y ahí están hablando con el gabinete de seguridad verdad el fiscal general el ministro monroy el ministro de seguridad como se llama gustavo villatoro y también el director de la pns ahí pueden ver ustedes las imágenes para que vean que no les estoy dando casacas aquí también dio algunas palabras el ministro de defensa y ahí pueden ver ustedes al presidente de la asamblea legislativa ernesto castro todo el gabinete reunido anoche en las en las calles de soy a pango para verificar el cerco militar y se unió también diputados de nuevas ideas vamos a ver y vamos a ver si y vamos a ver si aquel que dijo que iba a ofrendar la vida llega soy a pango nombre ese sol es hocico sol es boca si joel es bueno para estar allá de andar hablando casaca ahora anda hablando para y también aquí les va a mostrar más fotos de lo que pasó ahí miren tengo que mostrarles todo mira aquí dice acciones históricas lideradas por el presidente en ayúd bukele para seguir aquí podemos ver lo que pasó ayer donde todo el gabinete se reunió en las calles de soy a pango ahí podemos ver ministro de seguridad con el ministro de defensa merino morroy con el director de la pns aquí también podemos ver los carros nuevos que el gobierno ha adquirido para el combate de la criminalidad ahí pueden ver ustedes esa estampa director de la pns ministro de defensa merino morroy de la fuerza armada fiscalía general de la república el rodolfo delgado y el presidente de la asamblea negativa ernesto castro vamos vamos a ver más fotos ahí también ahí está más mejor esa foto los cuatro hay esa estampa cuando lo había visto usted cuando había visto usted que los ministros de alto rango andaban en las calles en las noches patrullando o verificando cuando habrá se visto dijo dagoberto gutiérrez para que vean que son diputados de terreno ahí el diputado mulato el diputado german branch y ahí pueden ver los demás que ya les mencioné yo verdad ahora bien continuamos con más fotos aquí dice en estos cuatro esta noche acompañé a los ministros de seguridad en un inédito esfuerzo coordinado con el gobierno presidente nadie bukele que lleva la tranquilidad a las comunidades ahí podemos ver por los salvadoreños el presidente del legislativo de la asamblea legislativa acompañando a el pueblo salvadoreño miren esa foto ahí pueden ver vamos a ver ahí pueden ver en medio de los uniformados chulada de fotos miren si usted no lo había visto aquí se lo traemos regaleme una y por eso venga ahí pueden ver ustedes tenemos más fotos tenía que enseñarle todo y esta noche los elementos de la fuerza armada al mando del ministro merino morro realizan platollaje en ciudades crediza y colonia 22 de abril ahí podemos ver ustedes el ministro monroy ministro de que no es ministro de oficina sino un ministro de a pie pueden ver cómo van ingresando las fuerzas del orden a las colonias 22 de abril y a la colonia crediza para registrar casa por casa y ya les enseñé a ustedes los primeros que han captado y se han llevado de la lengua vamos a ver que tenemos más acá miren aquí hay más para los diputados nuevamente con el ministro de defensa y pecando verdad ahí pueden ver ustedes aquí tenemos otra foto donde están checando el mapa como han a cómo han sitiado o cercado todo soy a pango ahí tienen las manos y le está explicando cómo es el cerco qué puntos han bloqueado para que los malacates no salgan de de soy a pango también acá dice durante la noche ministro lideró el patrullaje bueno ese ya lo enseñó yo bueno y mientras y mientras tanto también los reos en fase de confianza van a la par de las autoridades borrando todo grafiti en soy a pango ahí podemos ver también los reos en fase de confianza están borrando los grafitis verdad todo es en conjunto mire cómo quedó chulada ya ningún grafiti se mira y ahí pueden ver ustedes bueno entonces pueblo salvadoreño este ha sido el reporte de impacto el salvador en este día de las capturas que han habido de la respuesta a claudia ortiz lo que han dicho los diputados las encuestas que ponen a presidente de busqueles como un alto como un porcentaje de aprobación también la gente acepta el cerco militar y el plan control territorial y las fotos que le mostré donde el gabinete de seguridad se reunió en las calles nada que a puertas cerradas como ante los gobiernos puercos de arena y el fmln en las calles en el punto rojo donde era imposible penetrar en un pasado así que déjenme su comentario gracias por estar acá muy amable de su parte papayita y mamayita así que si potes nos vemos más tarde con otro vídeo y como siempre salud lulu bendiciones cuídense nos vemos más tarde a rebuscarnos con más noticias